A para el amigo Pedro Mireles, felicidades para ustedes Un saludo también para mi copa David Morales que nos acompaña en esa noche Ahí está en saludazo por parte del grupo Legítimo Vamos a continuar para todas las razas que nos acompañan Tenemos más cemitas pendientes mi primo Ok, le van los corridos de compadre esto que dice así Lo valiente es en eso de su padre, de su madre no ilumina El apollo lo recibe en un arte, cerca detrás de su tierra natal Muy tranquilo se la pasaba en tal par, hasta que odiara hicieron enojar Le ordenaron, mataron a la familia Y Panchito no quiso agradecerlos Sus principios no se los bendecían No había forma de cómo convencerlo A caminos, mujeres e inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las ronjas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron por demasiado al alambre De más grande al máximo torturano Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Saludos para David Morales Saludos para David Morales Saludos Saludos para David Morales 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!